Por ejemplo, en su día recibimos a Robert Alexander Matthew William, que era un genoma en la materia. Como no tenéis ni idea de quién es, es Alexander Fleming. ¡Hombre! ¡Es verdad! ¿Cómo que es verdad? Si no lo viste. No, no, no. Pero un día lo tocaste de refilón. Bueno, lo toqué. Está en la foto con Fleming, no lo habéis visto. Está en la foto de la entrada. Ah, sí, está en la foto. Está en la foto con Fleming, con Capello y con... Siguiendo para el baño a la izquierda. Es verdad que el otro día había una mesa con Capello, no sé qué, Iniesta. Y con Cleopatra también estaba ahí. No, no, era Capello, Iniesta, que es de María Antonieta, y luego vino el general MacArthur, ¿verdad? Eso es lo que he aprendido. Un fenómeno. Bueno, pues, Alexander Fleming era un británico. Sí. Y que estuvo... Bueno, vino a Nesonchistu porque tenía ganas de comer bien. Vino a Nesonchistu, vino a Madrid por una convención que había de médicos. Y porque en Gran Bretaña no se come tan bien como en España. La patria prima. Por eso vino al Mesón Chistu por recomendación de David Beckham. O sea, Fleming vino al Chistu por recomendación de Beckham. De Beckham. Y, bueno, pues, ya tendríamos un rol muy confiado con el bombín, con su carruaje, con todo. Y cuando ya... ¿Dónde se aparcan los carruajes en Nesonchistu? ¿Se los van a aparcar también? Entre la terraza y el restaurante. Hay una zona ahí que hay que subir... No, hay que subir donde antes estaban las escaleras que subes para arriba. Sí. Pues había una brevadera ahí. Y dejábamos los caballos ahí en el asador y luego... Los caballos. Exacto. Entonces, pues, vino Alessandro Fleming y pidió cordero. ¿Ah? ¿Cordero? Cordero. Y cuando lo servimos dijo, no, no, no. Ah, sí, no, Leoncio. A mí me gusta que el cordero esté entero para poder abrirlo yo en canal. Ah. Claro que... Ah, porque él era investigador. Era investigador. Sí, claro, por el bisturí. Y me dijo, mira, Leoncio, es que no sé hacerlo de otra manera. Y empezó, pues, haciendo una vasectomía en la cabeza al cordero por los apéndices. Y era una mesa muy, muy, muy interesante y muy bonita. Sí. O sea, el cordero es sin filetear, ¿no? Sí, exacto. A la piedra. Sí, sí, a la piedra. Lo mató a pedradas antes de comerciado. Y en la mesa en la que estaba Fleming era una mesa muy especial. A ver. Estaba Fleming, estaba Alfonso del Corral, estaba Pasteur, el Doctor House. El Doctor House. El Doctor de Cabeza también estaba en la foto. Y luego a los postres vino... La Juani. ¿Cómo? La Juani. La Juani. Y luego en los postres ya sí vino Miguel Servet. ¡Hombre! Que llegaba tarde, ¿no? Sí. Y el centro de atención... Pero llegó tarde por la circulación. No, claro, por la circulación no va a ser... No, por la circulación no va a ser otra manera. Los carruajes, los carruajes. La acaba de coger. Una circulación. ¡Cancarín! Y el centro de atención de la mesa, pues cuando vino fue Servet porque días antes había revolucionado en el mundo de la medicina porque había descubierto las gasas. Entonces Fleming... Las descubrió. Las descubrió las gasas. Entonces Fleming... No engañéis a las gasas. A las gasas. Entonces, bueno, pues... Bueno, entonces Fleming, que era un hombre muy orgulloso, le pico el amor propio y dijo yo tengo que hacer algo porque ahora mismo la noticia es Miguel Servet por lo de las gasas. La noticia. La noticia. Lo que estaba en el Asia y en el Marca. Y en Twitter. Y, bueno, hay que decir que el doctor Fleming vino acompañado de unas cobayas, de unos castores para hacer unas pruebas y estuvieron comiendo bellotas en uno de los baños y bebiendo las sobras. Vino de otras mesas. Bueno, volviendo al que decíamos antes. A de Summer Fleming, que era un hombre muy orgulloso, le picó el amor propio, el orgullo, porque Miguel Servet era la noticia. Entonces Fleming me cogió una parte y me dice Dioncio, tengo que hacer algo. Y como no tenía laboratorio a mano, se metió en la cocina el chistu y empezó a mezclar cosas. Sobras de la mesa 14 con mosto. Un rioja con un brotes verde tensada, con un limón y una aspirina. Que cacharrear por todos los armarios, ¿no? Y al final, no se sabe cómo, echó Fairey a una mezcla de alimentos, restos de un montadientes y cafés que ha finado con hielo y creó la penicilina. Y fue una auténtica fiesta, porque ella ya sabía lo que había hecho, crear la penicilina. Una fiesta, porque los camareros bailando, vino... La canción de Juan Luis Guerra, la de Mesube. No se ve la penicilina. Exacto. Los camareros bailando, vino el alcalde de Madrid, Juan Barranco. Está Mitterrand, que estaba en la mesa del lado comiendo con Robespierre. Y todos se pusieron a bailar encima de la barra, canciones de Luis Mariano. ¡Ay, qué bonito! Rajoy, de Luis Mariano Rajoy. Y estaba muy emocionado Juan Barranco tanto, que le puso en una calle en Madrid. ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¿Calle Penicilina o...? No, en la calle del Dr. Femi. Dr. Femi. Y además, le puso una calle porque Juan Barranco, que era muy observador, se dio cuenta de lo que hacía por la calle. Dijo, este le tengo que poner en la calle para él solo, por lo guarro que es. Entonces, claro, ¿por qué? Porque, claro, él era muy de andar por la calle y le llamaban Fleming porque escupía mucho por la calle. O sea, muchos rasgachos, muchos mocos. Fleming. Fleming. Y entre copas, pues, le dijo Juan Barranco y dijo, mira, Fleming, te voy a poner en una calle y ahí está. Y todo en la piscina se parió en el mesón de Chistú. Se parió en la piscina del Chistú. Exactamente. Luego imagino que dejó la cocina perdida, ¿no? Habría que recogerlo, todos los armarios, todos descolocados, todos ordenados. Efectivamente, el suelo de la cocina. Porque cogía, como no tenía probetas, cogió los vasos que tenemos para el sorbete limón, que son lo más... Las copas de sorbete. Que son muy finas y no tienen un círculo muy grande, son muy estrechitos. Y en vez de placas de Petri, ¿qué teníais? ¿Los vasitos de las aceitunas o...? No, no, no. ¿Los platos de las aceitunas? Los platos de las aceitunas. Qué maravillada. Pues sí, es un poco la historia. Muy agradecidos por la recomendación de David y el Cam. Sí, sí, que si no es por becas no se descubre la peli. Sí, sí, no es. O sea, pues los caballos también se abrevaron muy bien y algunos le pusieron un lujo de hierbas. Exacto. ¿Quedó envolver Fleming? Sí. A ver si funcionaba la penicilina. Yo ya me había ido porque tenía que... Ya se quedó Manolo. Ya, despedirlo. Bueno, oye, pues entrañable la visita del doctor Fleming al Mesón Chistu. Cada día no sorprendes. Le anunció cada semana con un personaje, si cabe, de mayor en Jundia. Estoy un fe, ya o menos.